¿Qué pasa chicos y chicas? Mi nombre es Axel Francis Core Super Plus y bienvenidos a Tomb Raider Legend. ¡Suscríbete al canal! Si no te callas no voy a dejar que vuelvas a sentarte delante conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿No vas a poder saltártelo? No. Tendré que buscar una ruta alternativa. Aunque me habría gustado intentarlo para oiros chillar. Oye, Alistair, ¿cómo vas si te subes a esa placa? ¿Por qué no bajas tú y sujetas la puerta? ¿Ves la caja que hay en esa estantería? Podrías ponerla encima de la plata No es una caja, sino un ataúd Ahí dentro está el venetado ancestro de alguien No es una caja Y este es su lugar de reposo final, señor Es hora de que nos dejemos de bromas y volvamos al trabajo No es una caja Aprovecharé para hacer los preparativos de un viaje Enseguida vuelvo Cobarde No te preocupes, Lara, todavía te sigo No obstante, es probable que no nos sigamos bien cuando estés bajo el agua Dios existe Sí, eso he oído No obstante, es probable que no nos sigamos bien cuando estés bajo el agua No obstante, es probable que no nos sigamos bien cuando estés bajo el agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!